... ...qué tal, buenas tardes, bienvenidos a nuestro magazín, a Gran Vía... ...a este programa de tarde que en Huelva Televisión... ...abrimos para intentar entretenerles de la manera más amena posible... ...hoy creo que va a ser un programa bastante entretenido... ...porque vamos a tocar diferentes artes... ...vamos a hablarles de fotografía, de cine e incluso de música... ...pero también abriremos una pequeña ventana al mundo cofrade... ...porque hay actualidad en una de sus hermandades... ...pero ya les avanzo, lo que les vamos a contar en forma de titulares. Y vamos a comenzar haciéndolo con fotografía... ...porque ya saben ustedes que se ha creado recientemente... ...una asociación fotográfica de aficionados en Huelva... ...que lleva por nombre La Luz y que ha expuesto... ...su primera muestra de trabajos que ya pueden seguir... ...visionando en la Sala Vázquez Díaz de la Casa Colón... ...la muestra que además lleva el mismo nombre... ...ellos forman en el Club Onumense de Fotografía... ...y con ellos vamos a intentar explicarles... ...las técnicas más elementales para realizar... ...la foto nocturna, hoy con nosotros se encuentra Javier Asenjo... ...un miembro de la asociación, ¿qué tal Javier? Hola, buenas tardes. La fotografía nocturna, que es la temática que quizás más... ...te gusta a ti o más domina... ...y otros miembros de la misma asociación... ...en que tocáis diferentes técnicas, ¿no? Sí, bueno, la fotografía que más me gusta y... ...la fotografía nocturna, como bien viene a decir... ...es fotografiar por la noche... ...y se basa en largos tiempos de exposición... ...con la pequeña luz que podemos encontrar en cierta zona... ...donde no hay contaminación lumínica... ...que simplemente te la da la luna... ...intentamos hacer esa fotografía. Básico es tener, evidentemente, además de una buena cámara... ...con uno que te permita dar largos tiempos de... ...para el obturador abierto, ¿no? ...me imagino que será, y sobre todo la sensibilidad... ...además de un trípode, que te dé estabilidad, ¿no? Sí, así es, los elementos indispensables... ...para hacer fotografía nocturna... ...son la cámara, un trípode... ...y un disparador remoto... ...no he podido traer disparador porque se me ha olvidado... ...pero vamos, la función es que colocando la cámara... ...en modo bull, que es a partir de 30 segundos... ...porque normalmente vamos a hacer fotografía... ...a partir de 30 segundos... ...podemos ponerle un minuto, dos, tres, incluso una hora... ...las ventajas y desventajas de... ...de hacer la fotografía con tanta larga exposición... ...pues puede encontrarse en el ruido de la foto... ...calentamiento del sensor... ...entonces intentaremos mediante... ...los distintos parámetros de la cámara... ...que no se aprecie... ...que salga la foto lo más nítida posible... ...podemos comenzar hablando de... ...de la ley de reciprocidad... ...reciprocidad... ...consiste, la ley de reciprocidad... ...consiste en... ...poner el valor ISO más alto que tenga la cámara... ...el valor ISO para aquellos que todavía no estén muy... ...muy bien, muy iniciados... ...el valor, el valor ISO... ...es de la sensibilidad de, digamos... ...de lo que antiguamente era la película... ...sí, así es... ...estaban los ISO 200 en los carretes... ...y hoy en día las cámaras pues... ...podemos tratar hasta ISO 1600, 3200... ...el ISO... ...intentamos poner la cámara ISO 1600... ...el máximo que tenga la cámara... ...en mi caso 1600... ...y poco a poco vamos comprobando el histograma... ...el histograma tiene que estar compensado... ...es decir, que no haya dominante... ...de blanco ni dominante oscuro... ...que tenga un equilibrio la fotografía... ...le damos 30 segundos por ejemplo... ...a ISO 1600... ...y vamos comprobando si en ese lugar... ...a ISO 1600 a 30 segundos... ...está equilibrado el histograma. El histograma es un parámetro fundamental... ...para que no haya una dominante... ...para que no haya un exceso de luz... Así es, para comprobar que no hay zonas quemadas en la foto... ...y oscuras, ni zonas muy oscuras... ...entonces ponemos a 1600, 30 segundos... ...comprobamos el histograma... ...si vemos que está equilibrado... ...la regla de reproacidad lo que dice es... ...que vamos bajando paso a paso... ...800, ISO 800... ...ISO 600, ISO 400, ISO 200, ISO 100... ...y así vamos multiplicando el doble... ...es decir, 30 segundos en ISO 800... ...un minuto en ISO 600... ...dos minutos en ISO 400 y así. ¿Por qué hay que intentar llegar al mínimo del ISO? ¿Para la calidad de la foto? Así es, para que no cree grano... ...es decir, para que no salgan esos puntitos que vemos en la foto... ...e intentar sacar la mayor nitidez posible... ...entonces, básicamente es eso... ...también podemos hablar de la apertura de diafragma... ...la apertura de diafragma lo que nos permite... ...es que entre o no entre tanta luz... ...es decir, a diafragma más bajo... ...F2, F4... ...permitiremos que entre muchísima luz... ...a diafragma más alto... ...F11, F15... ...lo que hacemos es que entre menos luz... ...la ventaja y desventaja de... ...de ese... ...de tener F bajo o alto... ...es que si tenemos F alto... ...buscamos más profundidad de campo... ...es decir, todo lo que estamos haciendo en la foto... ...lo vemos después más lejos... ...y así conseguimos mayor nítido. Bueno, pues, ¿qué te parece si lo vamos viendo con ejemplos... ...de fotos propias vuestras... ...y vamos viendo las diferentes variantes de la foto nocturna... ...empezamos por esas dos primeras fotos... ...que tenemos ahí... ...esas fotos, ¿qué tipo de fotografías nocturnas son? O sea, una fotografía nocturna normal... ...está tirada a la fábrica, como bien veis... ...y su exposición ha sido de unos 40 segundos... ...unos 40 segundos, ahí son 100... ...la siguiente foto está tirada... ...como hay mucha farol y mucha contaminación lumínica en la ciudad... ...pues está tirada en torno a un segundo... ...con un segundo conseguimos esa foto bien de luz... ...porque hay mucha luminosidad. Vamos a ir pasando precisamente a la tercera fotografía... ...que ya es algo diferente... ...ahí vemos un juego especial, ¿no? Sí, esta fotografía se llama fotografía circunpolar... ...lo que hay que hacer es buscar la estrella polar... ...que si, bueno, alguien que no está acostumbrado a la astrología... ...pues no puede saber dónde está la estrella polar... ...pero hoy en día hay programas en el móvil... ...que si tú apuntas al cielo con el móvil... ...vas encontrando la estrella polar. Está similar, ¿no? Y se ve el movimiento de rotación de la Tierra, lo que recoge, ¿no? Así es, pueden tener en torno a media hora o incluso más, según. También se puede hacer una serie de fotografías a 30 segundos... ...por un programa llamado Star Trail, según es... ...y da el mismo efecto, para no calentar el sensor. Así conseguimos mayor nitidez. ¿Esta fotografía? Esta fotografía se llama lana de acero. Consiste en un rodillo de pintar, una cuerda y una pinza. Con ello conseguimos hacer este efecto. Añadimos un poco de lana de acero, el tropajo de pulir suelo... ...lo ponemos a la pinza, le prendemos fuego y empezamos a dar vueltas. La cámara va captando y a lo mejor puede durar 20 segundos, 15 segundos la foto. Y va captando esos destellos de la lana de acero. Pasamos a una siguiente fotografía... ...para ver otro detalle, otra curiosidad. ¿Esta foto qué es? Esta foto podemos catalogarla en la fotografía nocturna en el Light Painting. El Light Painting viene de dibujar con la luz... ...y esta en específico se realiza con una rueda de bicicleta... ...inclinándolo a unos 45 grados con un eje... ...intentamos girar, sin mover el punto del eje, intentamos girar la rueda... ...con unos legs alrededor, entonces queda definida el efecto. Esa esfera, ¿y esta qué es otro tipo de esfera también? Esa esfera viene a ser con un hula-hop... ...la mitad del hula-hop lo recubrimos de leds... ...y vamos a dar nueve vueltas al hula-hop... ...entonces queda la forma de la esfera. Ah, curiosa, las fotos estas de la nocturna... ...todo es buscar el efecto, claro. Claro, todo es practicar y más practicar, evidentemente no sale la primera... ...y la experiencia también es un grado en este tipo de fotografía. ¿Hace falta mucha práctica para llegar a fotografías como esta? No, si tienes gente que te aconseje, en el mismo día puedes realizarla bien. Es decir, si no tienes idea, leyendo tutoriales o bien con un amigo que te explique... ...pues puedes realizarla también. Pero necesita práctica, si eres autodidacta necesita práctica. ¿Sufren mucho las cámaras cuando... ...hablabas del calentamiento del sensor, ¿sufren mucho? ¿Hay que tener especialmente cuidado con el sensor en este tipo de fotografías? No especialmente, lo que hay que tener cuidado con la cámara es si estamos en sitios... ...donde hay salitre o mucho polvo en el ambiente... ...porque estas cámaras, por ejemplo, no son estancas. El salitre puede hacer que nuestra cámara deje de funcionar... ...y vamos, incluso la tengamos que tirar porque no... Hay otras cámaras que son de magnesio y sí son estancas... ...pero se van sobre los 2.000 euros. Además del rodillo, para esta técnica has traído también otro tipo de elementos... ...para la foto nocturna, ¿no? Sí. ¿Lo básico que se necesita para...? Bueno, no lo básico, lo básico ya lo expliqué que era el trípode... Esto ya son elementos más... Son elementos que tú vas introduciendo a la escena... ...porque vas avanzando a la escena, en la fotografía. ¿Esto que no vas a enseñar? Es un flash, lo utilizo en modo manual siempre... ...con papel de celefán, se lo ponemos encima y conseguimos el color que queremos. Así podemos, por ejemplo, iluminar una casa o una casa en ruina, por ejemplo... ...las ventanas, podemos iluminarla del color que queramos. Queremos que tenga un tono rojo, pues le ponemos el papel de celefán rojo... ...hacemos destello y vemos cómo va quedando el histograma, sin que... Esa es una de las fotos que hemos visto al principio, ¿no? Que salía la casa con las ventanas de diferentes colores, ¿no? Así es, así. ¿Se ilumina desde dentro o con el disparador automático? Desde dentro, desde dentro. La iluminamos siempre desde dentro intentando rebotar en la pared. Porque si no intentamos rebotar en la pared y lo damos directo... ...va a salir un fogonazo que te va a estropear la foto. Es decir, siempre rebotándola. También podemos utilizar para esa técnica linterna... ...poner en cada zona de la casa linterna con el papel de celefán... ...dejarla fija y ir probando el tiempo de exposición. Y así conseguiremos la foto que andamos buscando. Además de esto que nos explicas, ¿qué más detalles encierran la fotografía nocturna? ¿Qué más secretos se pueden encontrar? Bueno, secretos un montón, ¿no? Hay incluso, hemos pedido hilos luminosos que lo que hace el efecto es efecto llama. Tú te vas moviendo por la cena con un hilo de color rojo, azul o verde, el que quiera el color. Te vas moviendo por la cena y puedes ir consiguiendo efecto llama, efecto humo. Puedes incluso incluir ciertas personas en la cena, como un vikingo. Bueno, da mucho para la creatividad. ¿Y a ti por qué realmente es lo que más te llama la fotografía nocturna? ¿Qué encuentras diferente a otro tipo de técnicas? Bueno, digamos que no es una fotografía tan plana que te la encuentras en ese instante. Es decir, un paisaje siempre va a ser un paisaje y no se va a mover el lugar. Puede haber una puesta a eso distinta o unas condiciones distintas, pero el paisaje es el paisaje y no se va a mover ahí. Con la fotografía nocturna lo que conseguimos es crear nuestra propia escena. Yo quiero hacer aquí una bola o quiero hacer un domo, que es lo que vimos antes iluminado con las ruedas, se llama domo. O incluso ya hay técnicas que puede hacer hasta un planeta, un planeta. Que según está investigando creo que se puede hacer con una sombrilla. Dentro de la fotografía nocturna me imagino que estará la vertiente de la fotografía de los astros. Para eso se necesita equipos especializados, teles importantes, potentes. Podemos capturar la vía láctea con la cámara, pero no como podemos hacerlo con un telescopio. A ISO 1600 podemos conseguir bastantes detalles de la vía láctea en un sitio con poca contaminación, con muy poca contaminación. O ninguna. Porque la contaminación lumínica hace que estropee la fotografía nocturna. Necesitamos espacio que no haya contaminación lumínica. Muy bien, Javier. Pues aquellos que quieran ver alguna fotografía nocturna, aparte de la que hemos visto ahí, no sé si alguna de estas están en la exposición. Hay algunas ahí. La pueden ver en tamaño más grande, presenciarla de cerca. E incluso en la asociación se pueden acercar y recibir conocimientos de técnicas fotográficas. Actualmente estamos haciendo quedadas de todo tipo y quien esté animado a esta técnica o a otra se puede venir con nosotros a distintas quedadas que realizamos. Invitar a los oyentes que se pasen por la exposición para que pueda ver las obras de nuestros compañeros y así poder ver las distintas temáticas que vamos tocando en la asociación. Bueno, esa exposición, que recuerden, está en la sala Vázquez Díaz de la Casa Colón, donde pueden ver algo más de 60 obras de este club onubense de fotografía. Hoy Javier nos ha enseñado un poquito cómo funciona la técnica de la foto nocturna. Javier, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Quiero. No se marchen. Enseguida volvemos. Le hablamos de Semana Santa y concretamente de una talla que va a cumplir, o que va a cumplir ahora, 75 años. Por tanto, es un buen momento para contarles lo que la hermandad va a realizar en forma de acto en honor a esta imagen. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!